Cuando lo llamas como Señor, tú estás diciendo, Él es supremo en autoridad Y no hay nadie como Él, el nombre Señor aparece en 1451 veces en toda la Biblia Ahora yo entiendo por qué la tormenta se levantó contra los discípulos y contra el mismo Jesús Y Jesús estaba durmiendo y la Biblia no habla que Jesús se puso de pie La Biblia dice y el Señor se levantó como supremo en autoridad Ah maica, alguien tiene que celebrar esta palabra aquí Él se te va a revelar, Él se te va a revelar, Él se te va a revelar, Él se te va a revelar Como Rabón y Meleja Mashiach que significa supremo en autoridad Lo que Dios te está diciendo es, esa tormenta no puede ser mayor que el Dios que yo le sigo Israel Jiménez Puga Suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti ¡Aleluya! Suscríbete y activa la campanita para que cada día sea el segundo en la Biblia Su gloria está cayendo Su gloria está descendiendo Sigue adorando al Señor Y ahora estoy sin miedo Adora a Dios por unos minutos Hoy Dios habló del conformismo, no te conformes Hay más de Dios, hay más de Dios, hay más de Dios, hay más de Dios Hay más de Dios Tiempo de conquista, tiempo de conquista Tiempo de conquista, tiempo de conquista Su gloria está descendiendo ¡Aleluya! Y ahora estoy sin miedo Dentro de mí Su gloria Su gloria está cayendo Levanta tus manos y adora al Señor Su gloria está descendiendo Glorifica su nombre porque Él es poderoso Él es poderoso Y yo la estoy sin miedo Aleluya Dentro de mí Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Está cayendo Está cayendo Y yo la estoy 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 cayendo Dentro de mí Dentro de mí Olas de gloria me tocan a mí Olas de gloria me envuelven a mí Sanándome, restaurándome Olas de gloria me tocan a mí Olas de gloria me envuelven a mí Sanándome, restaurándome Olas de gloria me tocan a mí Olas de gloria me envuelven a mí Sanándome, restaurándome Olas de gloria me envuelven a mí Para tu casa, para tu vida Para este ministerio y que el nombre de Jesús Su gloria está cayendo Su gloria está descendiendo Y yo la estoy sintiendo Dentro de mí Dentro de mí Su gloria está cayendo Fuerte, fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Fuerte, fuerte ese aplauso Fuerte, fuerte, fuerte Y yo la estoy sintiendo Y yo la estoy sintiendo Dentro de mí El profeta habló de conquistar territorio Cuánto están empoderados de esa palabra Tú no puedes salir de este servicio Con una mentalidad de un derrotado Porque hoy te impregnaron una palabra Y te sacudieron Dios te diseñó para conquistar Dios te diseñó para tener victoria Y si hay alguien que el enemigo persigue Son aquellos que están diseñados por Dios Para tener victoria Es decir que la guerra no puede desanimarte Los ataques del enemigo no pueden desanimarte Ellos te están anunciando a ti Que lo que tú cargas de parte de Dios Es poderoso Alguien lo puede creer aquí En mi cuarto libro que estoy escribiendo Me gozaba cuando el profeta hablaba De cuando Dios le dice Le dice a Josué Que con la planta de sus pies Ellos iban a conquistar Es decir Dios pudiera decirle Desde el principio Que la planta de los pies Estaban asignados para una conquista Y esos mismos pies Ellos tuvieron que caminar Los diferentes desiertos No fue un solo desierto Fueron montones de desiertos Pero cuando tú tienes la capacidad De pasarle el proceso a Dios Con esos mismos pies Tú también vas a pisar la tierra prometida Alguien está entendiendo Lo que le estoy soltando en esta hora Es decir que si tú experimentaste el proceso Tú también vas a reír En el tiempo de la victoria Aleluya Pero tienes que pasarle el proceso a Dios Tienes que pasarle el proceso a Dios Así que vamos a hacer un acto profético El hombre de Dios habló Habló de dinámica De un acto profético Yo quiero que usted empiece a marchar Con sus pies Empiece Empiece a marchar Empiece a marchar Empiece a marchar Vamos fuerte Eso es Empiece a marchar Empiece a marchar Empiece a marchar Eso es Marche 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 Eso es Marche 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 Mientras usted está marchando, usted está conquistando territorio. Usted está pisando la tierra que Dios le ha de entregar. Vamos, vamos, vamos. Lo quiero ver más acelerado. Eso es mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies. Y mientras estás moviendo tus pies, mientras estás marchando, ahora declara esta palabra conmigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es mueve, mueve tus pies y di en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con tu boca tú declara y con tu pie tú estás conquistando. Vamos, declaralo en el nombre de Jesús. 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 Siento que Dios está acelerando a alguien aquí. Siento que Dios está acelerando a alguien aquí. Vamos, sigue marchando. Sigue marchando. Conquista, conquista, conquista. Conquista, conquista, conquista. En el nombre de Jesús. Mientras te mueves, declaralo con la palabra. Declaralo con la boca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús 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 Vamos, mueve tus pies Mueve tus pies Mientras mueve tus pies Se mueve tu milagro Mientras mueve tus pies Se mueve tu milagro Aceleramiento Aceleramiento Declara la palabra Declara la palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, alguien que abra su boca Y lo declare En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Con esos pies que pisaste el desierto También vas a pisar tu tierra prometida Vamos, declaralo, declaralo Esta vez el milagro estará en tus pies Lo que tú pises, lo que tú pises Lo que tú pises, lo que tú pises Lo que tú pises, lo que tú pises Lo que tú pises Alguien está marchando a favor de sus hijos Alguien está marchando a favor de su matrimonio Alguien está marchando a favor de su ministerio Alguien está marchando, alguien está marchando Conquista, conquista, conquista La familia que tienes Los integrantes de tu familia Que no son cristianos Vamos, conquístalo Declaralo en esta hora para Cristo ¡Decláralo! Dios no te diseñó para retroceder Dios te diseñó para avanzar Para avanzar, para avanzar Mientras tú caminas, mientras tú marchas Tú estás avanzando Tú estás avanzando ¡Decláralo! 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 ¡Oh, Jesús! Toca al que está a tu lado en el hombro Tócalo en el hombro Y dile, ánimo, 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 ánimo Ánimo, 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 ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Si los ángeles se ayudan unos con otros Con ti manos son los hijos de Dios Si los ángeles te ayudan Oh, el alcángel Miguel peleaba una batalla Y vino otro ángel y le ayudó Vamos, ayuda a tu hermano Ayuda, conéctate con tu hermano Conéctate con tu hermano Conéctate, conéctate Conéctate con tu hermano Conéctate, conéctate Motivale, motivale Impulsa Maica Maica, maica, maica Motivale, motivale Dile, lo vas a lograr Vas a avanzar Vas a crecer Oh, vas a predicar Vas a adorar Vamos, declaralo Motivale Quizá el que está a tu lado está débil Pero con un impulso Con una motivación Con una palabra profética que le suelte Te va a pasar como esa siel Que sobre el cual vino el espíritu de Jehová Y empezó a profetizar en la asamblea Oh, my God Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Wow Hay una unción muy fuerte en casa Cada servicio experimentamos Niveles de gloria Es que Dios tiene para dar Diferentes manifestaciones todos los días Él es la fuente inagotable ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dile al que está a tu lado Vas a conquistar Y dígale ahora En el nombre de Jesús Vamos, dígaselo en serio Dígale en el nombre de Jesús Abra su Biblia en Lucas Voy a soltar esta palabra en 25 minutos Lucas capítulo 1 Verso Verso 30 Lucas capítulo 1 Verso 30 Quiero seguir alineado A lo que el hombre de Dios Estuvo trayendo Acerca de conquistar A eso se manifestó Jesús a la tierra Conquistar A conquistarte a ti A conquistarme a mí A conquistar las naciones Arrebatarle Las llaves del Hades A la muerte Recuerde que el Hades No es lo mismo que el infierno El Hades no es lo mismo que el Seor El Hades es Todo el territorio Diabólico de Saddam Es decir que cuando él tomó las llaves No solamente tuvo control de una área Sino de todo Ese es el Cristo que tú le sirves Que tiene control y dominio de todo Así que si hay algo que te estás preocupando Tranquilo Él tiene control de todo Lucas capítulo 1 Verso 30 ¿Lo tienen? Entonces el ángel le dijo María no temas Porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Dígalo más fuerte Y llamarás su nombre Y llamarás su nombre Este ¿Será qué? Y será llamado Hijo de qué? Y el Señor Dios Diga conmigo El Señor Dios Vamos dígalo más fuerte El Señor Dios Le dará el trono de David Y su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino No tendrá Fin Diga conmigo Jesús Vamos dígalo más fuerte Jesús Vamos dígalo más fuerte Jesús Esta palabra Que hoy Se nos ha entregado Pueden sentarse Los que están de pies Es una palabra Muy atinada Muy alineada Es una palabra Muy revelada Es una palabra Que nos desafía No solo a ir por más A ir por todo En el nombre de Jesús Y quiero unificarme Y tomar como referencia Esta historia Este comienzo Este anuncio Porque he aprendido A través de los años Que toda conquista Debe ir sellada Del nombre de Jesús Cuando tú conquistas Tú conquistas En su nombre ¿Para qué? Para que su nombre Sea glorificado Para que su nombre Sea exaltado Las veces Diría todas las veces Que Dios le habló A sus hijos A los profetas A los patriarcas A hombres Y mujeres Que él escogió Para una asignación Y un propósito En la tierra Él siempre le decía La tierra Que iban a conquistar Moisés Se preocupó Y dijo En nombre de quién En qué nombre Voy a dar Porque el nombre Era muy importante Ya que el nombre Seguía una secuencia De testimonio Es por eso Que cuando El pueblo De Israel Tiene el arca En una ocasión Que empezaron A gritar Sus enemigos Empezaron A decir Trajen el arca Consigo El Dios De ellos Está con ellos Haciendo referencia A toda la conquista Que el eterno Les había Dado Es decir Que la gente De los tiempos Antiguos Conocían Al Dios Verdadero La falta De revelación La ceguera Espiritual No le permitía Tener Esa revelación Por eso La mayoría De los profetas De tiempos Antiguos No tenían La revelación Exacta Contra quién Estaban peleando ¿Por qué digo esto? Porque antes Los profetas Peleaban Contra Altares De Baal Contra Altares De cera Contra Altares E imágenes Hasta que En el Nuevo Testamento Se nos da Una vislumbre Y una revelación Más amplia Donde también El apóstol Pablo Dice Nuestra lucha No es contra Carne Ni sangre Sino contra Principado Y potestades De la tiniebla Dando a entender Que tu guerra No es con un yeso Tu guerra No es con una imagen Tu guerra No es con Con esos Imágenes Sino con algo Que se oculta Detrás De cada una De esas cosas Que son Demonios Espíritu Satánico De la tiniebla Es por eso Que Satanás Siempre ha querido Corromper La imagen Y tomando Cosas Y haciendo Las ilusiones Diferentes Sin embargo Nosotros sabemos Que en nosotros Calgamos La imagen De Cristo En nuestra vida Y reconocemos Que fuimos hechos A imagen Y semejanza De Dios Para la gloria De su nombre Es decir Que cuando la gente Ve Te ve a ti Ve a Cristo En ti Y hoy yo quiero Sellar Este mensaje Acerca Del nombre De Jesús Cuanto creen Que el nombre De Jesús Tiene poder Cuanto creen Que el nombre De Jesús Tiene poder Ahora De donde viene El nombre De Jesús Viene del hebreo Yeshua Así lo mencionan Los judíos Los judíos Son bien delicados Con los nombres Hay ciertos nombres Que quizá Usted lo menciona Dios Usted lo puede Mencionar Yahweh Y diferente Mención Usted puede hacer Inconsiliente A los nombres Pero los judíos Son muy certeros A la hora De mencionar El nombre Como por ejemplo Elohim Ellos entienden Que mencionar El nombre De Elohim No cualquiera Puede mencionar Ese nombre Porque ellos Le han dado Un valor Muy fuerte A los Que son los nombres En las escrituras Cerca de Dios Y hoy yo quiero Hablar acerca De este personaje Llamado Jesús Diga conmigo Jesús Ahora bien El nombre Yeshua Viene de este hebreo Que significa Salvador Diga conmigo Salvador Diga conmigo Salvador Vamos Dígalo más fuerte Salvador Y que significa Salvador Alguien que te rescato Alguien que te saco De la tiniebla Alguien que se puso En tu lugar Para que hoy Tú tuvieses Salvación Esa fue la asignación De Jesús En la tierra Vino a salvar Vino a conquistarte A ti Vino a conquistarme A mí Y eso significa El nombre Yeshua Salvador Ahora cuando ya La Biblia Se refiere a Cristo Se está refiriendo A una palabra griega Que significa Ungido Para ser Rey Ungido Para ser Rey Y es importante Lo relacionado Con Jesús Inconseniente Al nombre Porque en la Biblia Conforme a lo que Hemos leído En Lucas Capítulo 1 Verso 31 Dice Y ahora concebirá En tu vientre Y darás a un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Pero la pregunta Es ¿Quién es El asignado En soltarle Ese nombre? Hay un ángel Aquí Hay un mensajero Aquí Está alineado A lo que el cielo Está hablando No enviaron No enviaron Un guerrero No enviaron Cualquier mensajero Enviaron A un ángel Que Daniel Dice que siempre Está delante De la presencia De Dios Y que este Lleva mensajes Importantes A la tierra Y este ángel Llegó con una Asignación Con un propósito De dar un nombre Que se llama Jesús Que significa Emmanuel Dios Con nosotros Ese nombre Tiene poder Ese nombre Carga la gloria De Dios Ese nombre Carga la unción Del Espíritu Santo Y cuando tú Menciones ese nombre La atmósfera Se carga De la gloria De Dios Los demonios Tienen que salir De los cuerpos Ese nombre Es poderoso Dije que ese nombre Es poderoso Cuando tú dices Voy a conquistar Ese terreno Voy a conquistar Esa tierra Voy a conquistar Esa mujer En mi caso Que tuve que declarar Muchas palabras proféticas Usted no puede Conquistar Nada A menos que declare Ese sello Diga conmigo Jesús Es decir Que cuando tú Dices Jesús Tú no estás diciendo Cualquier nombre Porque para los judíos Para nosotros Un nombre Es un nombre Pero para los judíos Es una historia Es decir Que cuando tú Dices el nombre De Jesús Tú estás diciendo Una historia En ese nombre Por eso Cuando el ángel llegó Que fue lo que le expresó Este será grande Todavía no había nacido Y ya iba a ser grande Este será llamado Hijo del altísimo En otras palabras Este viene de arriba Está aquí todavía Es decir Que un nombre Cargaba Y carga Una historia Todavía Jesús No había visto Los milagros Que iba a hacer Y ya el nombre Cargaba la historia Por la cual Tenía que vivir En la tierra La asignación El propósito Por el cual Dios lo había enviado Lo mismo Habla de José La Biblia dice Este de 17 años Esta es la historia De José En otras palabras Antes de que usted Naciera Ya la historia Nació primero que usted Usted vino A esta tierra Con una asignación Con un propósito Con una historia Por eso me encanta Lo que el cielo revela Porque el cielo Lo menciona claramente Este será grande Y será llamado Hijo del altísimo Y el Señor Dios Le dará el trono O sea Posesiones Las posesiones Son de él Satanás Lo llevó Al pinacro Del templo Le dijo Si tú tan solo Me adorare Todo esto Te daré Diablo Yo no necesito Nada de esto Porque en el anuncio Se dijo Que todo iba a ser Mío Alguien está aquí Todavía por favor Yo vengo a hablar Con una iglesia Que es tiempo De conquistar Pero vas a conquistar En el nombre De Jesús Que cuando el diablo Escuche ese nombre Tengas que retroceder Tengas que temer Porque al Dios Que tú le sirves Es real Poderoso Y grande Diga conmigo En el nombre De Jesús Vamos Dígalo más fuerte En el nombre De Jesús Y entrando El ángel Donde ella estaba Dijo Salve Muy favorecida El Señor Es contigo Bendita tú Entre las mujeres Mas ella Cuando le vio Se turbó Por sus palabras Y pensaba Que salutación Era esta Que usted cree Que en los tiempos Antiguos No tenían visitaciones De ángeles Claro que tenían Visitaciones De ángeles Pero la mayoría De las visitaciones Nadie había venido Con un nombre Como este Era un nombre Único Por eso Yo hablo En mi Segundo libro De guerra Espiritual Y menciono La razón Por la que Los demonios Temen el nombre De Jesús Porque usted Leen al antiguo Testamento Y ningún Hombre Se llamó Jesús Había José Había Joel Había Josías Y Jeremías Muchos nombres Hubieron en el Antiguo testamento Pero nadie Se llamó Jesús Porque ese Nombre Estaba reservado Para el Unigénito Hijo De Dios En otras Palabras Ahora tú Entiendes Por qué Razón Tú mencionas El nombre De Jesús Y los demonios Saben de quién Se está hablando Porque hoy en día Hay muchos Muchos que se llaman Jesús Jesús Antonio Jesús Carrión Jesús Miguel Hay muchos que se llaman Jesús Pero cuando tú Dices En el nombre De Jesús Los demonios Tiemblan Los demonios Se atemorizan Los demonios Tienen que abandonar Un lugar Un territorio Pero por qué Porque yo sabe Que sólo hubo Alguien Que se le dio El nombre Por primera vez Y que nadie Lo tenía Por eso la Biblia Dice que tú eres Cabeza Que tú no eres Colas Alguien Tiene que entender Esto Hay dimensiones Que Dios Las tiene reservadas Para ti Para mí Para que Para que podamos Entender La grandeza De Dios Que Dios Tiene propósito Contigo Hay dimensiones Que te van a sorprender Como sorprendieron A María Ella se preguntó Y qué salutación Es esta Porque vienen Dimensiones De gloria Para esta casa Que la gente Se quedará Con la boca abierta Y qué milagro Fue este Y qué unión Es esta Y que alguien Tiene que decir Amén Por qué Por qué Por qué El nombre De Jesús Tiene poder Pregúnteme Por qué Porque viene Del cielo De dónde viene El nombre De Jesús De dónde Viene el nombre De Jesús De dónde Viene el nombre De Jesús Por eso el nombre de Jesús tiene poder Porque todo lo que se manifiesta del cielo Nada en la tierra lo puede detener Por eso quiero compartir contigo Estos versos bíblicos Quiero que usted vaya conmigo a Hechos Hechos capítulo 4 Verso 9 Si me lo pueden poner en la pantalla por favor Hechos capítulo 4 Verso 9 Oiga lo que dice Puesto que hoy se nos interroga Acerca del beneficio hecho A un hombre enfermo De que manera este haya sido sanado Siga Sea notorio a todos vosotros Y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificaste Y a quien Dios resucitó de los muertos Por este hombre Está en vuestra presencia Sano Verso 11 Este Jesús es la piedra Reprobada por vosotros Los edificadores La cual ha venido a ser Cabeza del que Del ángulo Y el verso 12 dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvo Los hombres de la antigüedad Fueron muy buenos Pero en nombre de ellos No podemos ser salvos Dios los usó de manera Grande e impresionante Pero en nombre de ellos No podemos ser salvos Solo hay un nombre En quien debemos Doblar rodillas Y ese nombre se llama Jesús de Nazaret Mire Noé fue muy bueno Haciendo el arca Pero en nombre de Noé Usted no puede ser salvo Elías hacía descender Lluvia Fuego Pero en nombre de Elías Usted no puede ser salvo Moisés fue muy bueno Dirigiendo el pueblo Pero en nombre de Moisés Tampoco usted puede ser salvo Solo a través de Jesucristo Tú puedes tener salvación Y vida eterna Eso es lo que le molesta a Satanás Eso es lo que le molesta al infierno Que si tú estás aquí Es porque no solamente Asestaste el nombre Asestaste el dueño del nombre Y decidiste seguirle Y servirle en espíritu Y en verdad Alguien cree que el nombre de Jesús Tiene poder que grite Amén Mire Esto se pone bueno Deme 10 minutos más Jesús Diga conmigo Jesús Nombres relacionados con Jesús Emmanuel Diga conmigo Emmanuel Número 2 Rabí Diga conmigo Rabí Maestro Señor Rey Hijo de David Nuevo Adán Cordero de Dios Hijo del hombre Verbo La piedra angular Primogénito de toda creación Cabeza de la iglesia Santo Juez Rey de reyes Señor de señores La luz del mundo Príncipe de paz El hijo de Dios Alfa y Omega Buen pastor Sumo sacerdote El mediador La roca inconmovible Ahora entiendes Porque cuando tú dices Jesús Los demonios dicen Guau Aquí no se puede estar Porque por donde quiera Hay una manifestación De su nombre Yo declaro y profetizo Como pastor y padre De esta casa Que la manifestación Del nombre de Jesús Te va a perseguir Cuando esté débil Se va a manifestar Como roca Alguien dice Amén aquí El nombre de Jesús Te dará paz El eterno Te dará paz En medio de la adversidad Es su nombre Diga conmigo su nombre Vamos dígalo más fuerte Es su nombre Sin embargo Sin embargo Una cosa es Una cosa es Utilizar su nombre Y otra cosa es Tener una intimidad Una búsqueda Una relación Con el dueño Del nombre A Jesús se le acercaron Unos discípulos Le dijeron Maestro Hay unos por ahí Que están echando Fuera demonios Enfermedades En tu nombre Jesús le dijo Bueno pues Si es mi nombre Déjenlo ¿Sabe lo que Jesús Le estaba diciendo? Es que por más Que intenten otro nombre No le va a dar resultado Si ese es mi nombre Déjenlo Al parecer Reconocieron El mensaje De Cristo Porque también En otra ocasión Unos exorcistas Judíos Intentaron utilizar El nombre de Jesús Y fueron destruidos No le dio resultado ¿Por qué? Porque para Para utilizar El nombre de Jesús Usted tiene que estar De acorde Con el Padre Jesús dijo Cualquier cosa Que me vayan Que vayan a pedirle Al Padre Tiene que ser En mi nombre Es decir Que si usted no está De acuerdo Con el Padre Si no hay una Comunión con el Padre El Hijo No te puede responder Pero si usted No tiene una Comunión con el Hijo Tampoco el Padre Te puede responder Ellos quisieron Utilizar el nombre De Jesús Pero le faltaba Identidad Diga conmigo Identidad Por eso nombre Significa reputación En otras palabras No solamente Ser reconocido En el mundo físico Sino en el mundo Espiritual Cuando tú eres Conocido en el mundo Espiritual ¿Cómo yo me doy A conocer en el mundo Espiritual? ¿Haciendo un Instagram espiritual? ¿Haciendo un Facebook espiritual? No porque la gente No lo va a ver Porque es espiritual ¿Pero cómo me doy A conocer en el mundo Espiritual? En tu cuarto De oración En la búsqueda Que tienes con Dios En esa intimidad Que tienes con Dios Ahí te das a conocer Quizá aquí en la iglesia No te conocen Pero en la intimidad Con Dios Los demonios Saben que cuando tú Intercedes Las cosas suceden Y por tu barrio Quizá hay cosas Que los demonios Quieren hacer Pero no pueden Porque hay un Hijo de Dios Colocado en ese Terreno En ese territorio Que está clamando Que están intercediendo ¿Alguien está entendiendo Lo que estoy hablando? Quizá en los apartamentos Donde vive En las casas Donde vive El diablo quiere matar La familia Matar los hijos Pero hay un Hijo de Dios En medio de ese terreno Que está intercediendo Que está clamando Que sabe utilizar El nombre de Jesús Que los demonios Saben que tiene identidad En el mundo espiritual A Pablo conocemos Y del que predica Pablo Y vosotros ¿Quiénes son? Antes de darte A conocer en lo físico Primero darte A conocer en el mundo Espiritual ¿Cómo? Con ayuno Con oración Con búsqueda Escudriñando la palabra Obedeciendo Alguien dice amén Alguien dice amén Diez minutos más Y nos vamos Escuche esto ¿Por qué su nombre? Mi libro Guerra en los Aires Yo hablo de tres principios Tres cosas que Satanás le teme La palabra La sangre Y el nombre ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre? Nadie puede venir A esta tierra Sin un nombre Usted necesita un nombre Porque es una identificación Jesús envió A su discípulo Echar fuera demonios Pero lo envió En su nombre Es decir Que todo lo que llegamos A conquistar No es en nuestro nombre Es en el nombre De Jesús De Él se trata todo Si usted no está Alineado a los frutos Del Espíritu Usted nunca va a conocer El poder del nombre De Jesús La Biblia lo revela Claramente Que muchos dirán En aquel momento En aquel día Padre pero en tu nombre Yo echaba fuera demonios En tu nombre Yo sanaba A los enfermos En tu nombre Los paralíticos Se levantaban Yo lo hacía En tu nombre Apartado de mí No te conozco Está fuerte eso Yo conozco El nombre Con el que ustedes Utilizaron Pero hay algo Que le falta Pregúnteme ¿Qué es? Fruto Porque si hay algo Que te da a conocer Delante de Dios Son tus frutos A Dios no le convence Lo bueno Lo bonito Que nosotros prediquemos Le convence Los frutos Que damos Porque los frutos Es una señal Que realmente Tuviste un encuentro Con Dios Son los frutos Cuando Pedro Negó a Jesús ¿Cómo era que la gente Lo identificaba? Oye pero como que Camina como uno de ellos Porque él también Utilizó el nombre Y él también dio fruto De ese nombre Solo que llegó un momento Donde él La circunstancia Fue más fuerte Que lo que él La credibilidad Que él tenía Hacia Dios Pero era un proceso Que Dios estaba permitiendo Para mordear a Pedro En otras palabras Hay áreas En tu vida Que quizá tú estás Luchando y batallando Y no puedes entender Por qué Dios lo permite Y Dios lo permite A propósito ¿Para qué? Para que tú entiendas Que esa caída Que tuviste No te mató No te destruyó Como hablábamos En la escuela profética Esta mañana Hay cosas Que van a ser Un par en tu vida Pero el hecho De que te pares No quiere decir Que te detuvieron Si no simplemente Fue una enseñanza Que Dios permitió Que tú tuvieras En ese proceso Para que luego Puedas testificar De la grandeza De un Dios grande Y un Dios poderoso Si usted lo cree Diga conmigo Amén Diga conmigo Jesús Diga conmigo Jesús Jesús Ahora Hay muchas Hay muchas Hay muchas cosas Que se derivan Del nombre de Jesús Ese fue el nombre Que se le dio Yeshua Diga conmigo Yeshua Diga conmigo Yeshua Sin embargo Hay manifestaciones Del nombre Que tienen que ver Con una activación De un milagro En particular Como lo llamó Baltimeo Hijo De la Pero Los versos Anteriores Dicen Y él Escuchó Que era Jesús Nazareno De Nazare Saldrá algo Bueno Él Escuchó Que era Jesús De Nazareno Pero no lo llamó Como Jesús De Nazareno Le dijo Hijo De David ¿Sabe lo que este hombre Activo? Una herencia Sacerdotal Para muchos Jesús Nació en pañales Pero para los judíos Esos pañales Eran pañales Sacerdotales Porque aún Desde el nacimiento De Jesús Aún en su nacimiento Su nacimiento Fue un nacimiento Profético Hay cosas Que tú Las cargas Desde que tú Naciste Hay cosas Que tú no tienes Que conquistarlas Porque ya te conquistaron A ti Ya vienen contigo En el paquete Entonces hay manifestaciones Del nombre Que es El nombre Señor Que se deriva Del mismo Jesús Que era el nombre Que más se utilizaba En la antigüedad Moisés Hablaba con Dios Y le decía Señor Jehová Moisés Abraham El mismo Abraham Que se quejó Y dijo Señor mío Mira que tengo Este damaseno Acaso voy a heredar Con este No tengo hijo Dame hijo Pero lo llamó Señor ¿Por qué? Porque hay una manifestación En su nombre Para muchos Era hijo Del carpintero Pero para aquellos Que los reconocieron Como Señor Ese nombre Se les reveló A ellos Nicodemo Él sabía Que él era un maestro Y como lo llamó Rabí En otras palabras Yo soy un maestro Pero reconozco Que tú eres un maestro Porque nadie puede hacer Estas señales Si Dios No está Con él Diga conmigo El nombre De Jesús Es por eso Que para los judíos El mencionar El nombre De Dios Usted tiene que saber En qué esfera Usted lo está mencionando Quizá te ha preguntado ¿Por qué no tengo resultados En la guerra espiritual? ¿Por qué no tengo resultados En mi escasez? ¿Por qué no tengo resultados En luchas En batallas En conflictos En depresión En confusiones? Porque no estás Mencionando La manera correcta Del nombre De Jehová Es por eso Que si usted Está pasando Por una guerra Debe convocar A Jehová Como Jehová Sabaó Que quiere decir Quien nos libra El Señor De los ejércitos Si está pasando Por una escasez Tienes que llamarlo Como Jehová Jire El Señor Quien provee Si está pasando Por una calamidad Y necesita paz Tienes que llamarlo Como Jehová Shalom Si estás pasando Por una situación Que te sientes solo Tienes que llamarlo Como Jehová Shama Que significa Que Dios está presente Si estás pasando Por una situación Que te están juzgando Te están acusando Injustamente Tienes que llamarlo Como Jehová Shikhenu Que quiere decir Nuestra justicia En otras palabras Cuando tú lo llamas Como el ojí Le está diciendo El creador De todo Pero como lo llamas Cuando lo llamas Como Señor Tú estás diciendo Él es supremo En autoridad Y no hay nadie Como Él El nombre Señor Aparece en 1451 Ves En toda la Biblia Ahora yo entiendo Por qué la tormenta Se levantó Contra los discípulos Y contra el mismo Jesús Y Jesús estaba durmiendo Y la Biblia no habla Que Jesús se puso de pie La Biblia dice Y el Señor Ven aquí Y entienda Que cuando tú mencionas El nombre del Señor Cuando tú mencionas El nombre del Señor Tú estás diciendo Yo te respeto Porque tú eres único Y no hay nadie como tú Mamo mencióname El nombre de tu gigante Mencióname El nombre de esa prueba Que te voy a mencionar El nombre De quien yo le creo Y de quien yo le sirvo Diga conmigo El Señor Es mi Dios Dígalo más fuerte El Señor Es mi Dios Siéntese 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 Diga conmigo Señor Vamos diga Más fuerte Señor Sabes que significa Señor Supremo en autoridad Por eso Cuando tú hablas De Jesús de Nazaret Está hablando De alguien Que es compasivo Y humilde Cuando habla De Jesucristo Está hablando Del resucitado Cuando habla De Rabí Está hablando De maestro Pero cuando lo llamas Señor Y te voy a dar Biblia Vamos Abre tu Biblia Abre tu Biblia Marcos Capítulo 12 Verso 36 Oiga lo que dice David mismo Dijo Por el Espíritu Santo El Señor Dijo A mi Señor Siéntate A mi diestra Hasta que pongas Tus enemigos Debajo de que Debajo de que Debajo de que Esto está poderoso El Señor Dijo A mi Señor ¿A quién ¿A quién David se refiere? A Jesús ¿Y a quién Se está Refiriendo? A Dios Es decir Dios le está Diciendo A su Hijo Siéntate A mi diestra El Señor El Señor Dijo A mi Señor Siéntate A mi diestra Hasta que Puedas ver Tus enemigos Debajo de tus pies ¿Y dónde está Sentado Jesús? ¿Dónde está Sentado Jesús? Y el día Que Él Resucitó Que una mujer Lo iba a tocar Y Él dijo No me toques Porque no he subido El Padre En otras palabras Hay una palabra Profética De conquista Porque hay un trono Que yo dejé Allá arriba Que voy a reposicionar Yo no sé Si hay alguien Que está atrapando Estas palabras Pero yo profetizo Que viene el tiempo De restitución Para tu vida Dile al que está A tu lado No fue que los perdiste No fue que los perdiste No fue que los perdiste Es que los reservaron Para ti Los reservaron Sí, sí, sí Hay un asiento Que tiene tu nombre Hay una dimensión De gloria Que tiene tu nombre Hay una puerta Que tiene tu nombre Hay una nación Que carga tu nombre Hay un empoderamiento Que carga tu nombre Hay alguien Tiene que entender Esto aquí por favor Hay una bendición Que tiene tu nombre Mira el que está A tu lado Tiene mi nombre Tiene mi nombre Señor Dijo a mi Señor Siéntate a mi diesta Hasta ver tus enemigos Debajo de tus pies Y mire esto Que fuerte Mire esto que fuerte Marcos 7, 28 Corra, corre, corre Que ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Marco, 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 marco Marco, marco ¿Cuánto sientes La presencia de Dios? Marcos 7, 7, 7, 28 Marcos 7, 28 Esto tengo que dártelo Esto tengo que dártelo Porque no puedo dejarte Así en los aires No, no, no Esto tengo que dártelo Marcos capítulo 7 Verso 28 Oiga lo que dice Respondió ella Y le dijo Si Señor Pero aún los perrillos Debajo de la mesa Comen de las migajas De los hijos Entonces le dijo Por esta palabra Oh my God Es que el reino No se les revela A todo el mundo Había muchos Que lo conocían Como Jesús el carpintero Había muchos Que lo conocían Como Jesús de Nazaret Porque hay gente Que te ve por encimita Y no creen Que tú puedes ser Un profeta de naciones Hay gente que te ven Por encimita Y no creen Que tú puedes echar Fuera demonio En el nombre de Jesús Hay gente que te ven Por encimita Y no creen Que tú puedes Grabar un CD De adoraciones proféticas Hay gente que te ve Por encimita Y dicen Ah este es De Nazaret Este es Hijo del carpintero Pero esta mujer Se les reveló El reino Y ella dijo Si Señor Sabe lo que Ella está diciendo Eso que están Sentados a la mesa Te están escuchando Pero yo te voy A decir una cosa Yo no simplemente Vine a escuchar Yo vine a arrebatar Una palabra Y arrebatar Mi milagro Por eso cuando Ella le dice Si Señor Es lo que le está diciendo Ok Tú me estás diciendo A mí Que solo para los hijos Es el pan Y quizá me está diciendo A mí que soy Como un perrillo De eso que está Mendigando pan Pero a ti Te estoy llamando Señor A ti te estoy Reconociendo Como dueño De todo En otras palabras Le está dando A mucho Pero también Hay para darle A más Dios tiene Para darte Dios tiene Para darte Más Para ellos Tú eres Maestro Pero para mí Tú eres Mi Señor Para ellos Tú eres maestro Porque le estás Enseñando Pero para mí Tú eres Señor Yo no vine Por una simple palabra Yo vine a arrebatar Mi milagro Alguien dice Amén Cuando Jesús Mandó a buscar El pollino El asno Había que dar Una respuesta Y Jesús les dijo Díganle que El Señor Lo mandó a buscar En otras palabras Señor Significa Dueño 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 De todo Cuando tienes Conocimiento Del nombre El reino Se te revela Como los antiguos Sabían Que venía Yeshua Y con esto Termino Como los antiguos Sabían Que venía Yeshua Porque hubo Un hombre Llamado Felipe Que estaba Debajo De una higuera Y Jesús Mandó a Natán Dios Búscalo Y cuando Él llegó ¿Con qué noticias Fue que llegó? Ey Encontramos Al hombre Que andábamos Buscando Pero ¿Y dónde Lo estaban Buscando? En las Escrituras El problema Que no lo Encontraban Con el Nombre Yeshua Oh my God No lo Encontraban Con el Nombre De Yeshua Malquito Sin embargo Anta de Jesús Ser Yeshua ¿Sabe Que era? Erbo My God Se puso Serio Esto Se puso Cardiaco Esto Aquí En otras Palabras Antes de Jesús Revelar Su Nombre Reveló Su Verbo ¿Y qué Es el Verbo? La Palabra ¿Y quién Lo vio? Y tuvo Revelación De quién Él era Juan El Bautista Porque Juan El Bautista Dijo Es aquí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Por eso Juan Capítulo 1 Verso 1 Dice Y el Verbo Era Dios Y el Verbo Era Con Dios Pero Ahora Ese Verbo Lo vemos Caminando En Jerusalén Ese Verbo Lo vemos Haciendo Milagro Ese Verbo Lo vemos Echando Fuera Demonio Ese Verbo Lo vemos En Houston A través De gente Genuina Que ama A Dios Porque si una Cosa yo estoy Clara Es que Jesús Se te metió Por dentro Jesús está Dentro De ti Y Jesús Está Dentro De mí Por eso Cuando Jesús Le dijo Vayan Y echen Fuera Demonio Háganlo En mi Nombre Pero ahora La dimensión Es diferente Jesús dijo Me voy Pero no lo voy A dejar Solo Lo voy A dejar Con el Espíritu Santo De Dios Cuando tú Caminas Caminas Jesús Contigo Cuando tú Miras Mira Jesús Contigo Cuando tú Predica Predica Jesús Contigo Cuando tú Declara La palabra La declara Jesús Contigo Así que aquí En esta casa Yo no quiero ver Ningún cristiano Que me llame A mí Pastor Que tengo Una guerra En mi casa Que hay Demonios Que siento Movimiento En el techo Tú tienes Una palabra Profética En esa boca Hay un nombre Que es sobre Todo nombre Por encima De la brujería Por encima De la hechicería Por encima De la enfermedad Ese nombre Se llama Jesús De Nazaret Yeshua 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 Jesús Quédese a sí mismo De pie No importa Si está teniendo Ataque Lucha Guerra Camas Menciona su nombre Y verá que sucede Menciona su nombre Y verá que sucede Menciona su nombre Y verá que sucede Declaralo Jesús 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 Su nombre Tiene poder Su nombre Tiene poder Su nombre Tiene poder Su nombre De su Su nombre Tiene poder Su nombre Tiene poder Su nombre Tiene poder Su nombre Tiene poder ¡Gracias!